Ciudad de México, el universal. Guión al grito de fuera porros de la UNAM. Y no somos porros, Somos estudiantes, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se manifestaron la tarde de este martes, en la explanada de la Torre de Rectoría y la zona de las Islas para exigirle a la administración del rector Enrique Graue Wichers que expulsa a los grupos porriles de la UNAM. Con carteles que incluían frases como fuera porros de la UNAM, UNAM sin porros, exigieron la renuncia de Teófilo Licona, coordinador de auxilio UNAM, a quien identificaron como la persona que coordinaba las acciones de los grupos porriles que este lunes atacaron a los estudiantes. Fotoagencias 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 Fotoagencias